La sobremesa, un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Presenta la sobremesa, Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos. Buenas tardes, buenas tardes. Qué gusto acompañarlos y que me acompañen de vuelta en esta sobremesa. Una sobremesa dedicada al pan, pero un pan muy particular, porque vieron que acá somos fans del pan. Ya hemos tenido muchos encuentros para hablar de pan, de panes de especialidad, de panes artesanales, de panes de panadería, de masa madre. Pero hoy vamos a hablar del pan marsellés, que va camino a ser patrimonio, o por lo menos es lo que queremos, que sea patrimonio. Bueno, yo hablo por mí. El pan marsellés es ese pan que tiene nombre extranjero, pero que es muy, muy, muy uruguayo. Que durante un tiempo, por lo menos desde mi punto de vista, y ahora mis invitados me lo confirmarán o me lo desmentirán, durante un tiempo quedó un poquito ahí apagado. Todos lo recordamos de nuestras niñez, de nuestras meriendas y desayunos, pero está volviendo con todo, y está volviendo con todo porque hay un esfuerzo atrás. Le quiero dar la bienvenida a, bueno, algunos de los invitados son amigos de la casa, son parte de la casa. Tenemos invitados nuevos que van a ser amigos ya. Y nos están acompañando Gustavo Mancebo, gerente general del CIPO, el Centro de Panaderos del Uruguay. Marcelo Serminara, cocinero, entusiasta, conocedor de toda la movida gastronómica. Montevideana, bonaerense, bueno. Un nerd de la gastronomía, ha dicho con el mayor respeto, porque ahora nerd es una placa de honor, ¿no? No como antes. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, muy bien, ¿y tú? Bueno, tenemos además, la que decía, una nueva amiga, Rosario, Rosario Temes. Rosario es de la Panadería 25 de Mayo, una vecina de por acá. Sí, de la zona. Así que bienvenida, Rosario, ya nos vas a contar. Y bueno, la Panadería 25 de Mayo no hay forma que no la conozcan, incluso si no son de la zona, porque está desde, ¿desde hace cuánto que están ustedes? Desde 1909, eso dice que son los comienzos, sí. Y bueno, la administración que está ahora ya hace más de 50 años. Bueno, impresionante, quedan pocas de esas historias comerciales. Y Willy Rey, muy conocido por ser compañero de Paisaje Ciudad, que va los jueves a las 14 horas, les recuerdo, pero también se puede escuchar online. Y presidente de la Comisión de Patrimonio, historiador, un experto. ¿Por qué hemos hecho esta combinación de gente de gastronomía, panadero, gerente de historia? Bueno, porque cada vez más se está estudiando, gracias a Dios, sobre la historia de la gastronomía. Hace poco, hace dos semanas, hablamos de los postres tradicionales uruguayos, y estuvo por acá Ángel. Y la verdad que fue un placer todos los datos que nos dio. Entiendo que Willy también está en ese intento de la Comisión de Patrimonio de rescatar otras cosas que no sean solamente, que bueno, ya es mucho, ¿no? Pero que no sean solo edificios, sino también, como en este caso, productos. Y bueno, les decía, el pan marsellés quiere ser declarado Patrimonio Gastronómico del Uruguay. Primer dato que les doy, y ya dejo hablar a mis invitados, es que este 16 de octubre se celebra el Día del Panadero, y el Día Mundial del Pan. Y este año en particular, el Centro de Panaderos centra todas las, para la redundancia, centra todos los esfuerzos en hablar del marsellés como patrimonio inmaterial de los uruguayos. De alguna manera, este fue el año del marsellés, porque se acuerdan que cuando celebraron ustedes, ¿qué fue lo que celebraron, Gustavo? Que fue, que me acuerdo, que cocinó la vicepresidenta, la intendenta, pan marsellés. Correcto, bueno, un poco surge toda la idea, surge en esa celebración que hizo el Centro de Panaderos este año, porque el Centro de Panaderos cumplió 135 años, la revista del Centro de Panaderos cumplió 100 años este año, es una revista empresa que tiene mensual, que la tenemos conservada en nuestra biblioteca, y un poco a raíz de esa biblioteca y de esa revista, hicimos un libro, un libro que recopila los 100 años de la revista. Ahí lo pueden ver, lo tenemos en exposición junto. Si logran superar la vista del marsellés y que no se les agua la boca, llegan al libro. Antes de salir al aire, estábamos hablando cómo comíamos en marsellés, nos peleábamos un poco, pero en realidad es delicioso con cualquier cosa, pero hay un consenso y es que calentito y con manteca es casi insuperable. Perdón, me decía Gustavo. Bueno, cuando hicimos este libro, empezamos a ver todo el material que el Centro de Panaderos tiene, y Álvaro Pena, que es el presidente del Centro de Panaderos, dijo que tenemos que poner en valor esto, porque realmente hay toda una historia dentro del Centro de Panaderos, hay mucho material, hay mucho documento, y ahí surgió la idea, y él contactó con el arquitecto William Ray para evaluar y empezar a conversar, a ver qué posibilidades había de que el pan marsellés pase a ser reconocido como un patrimonio inmaterial de los uruguayos. Impresionante, me parece buenísima la movida, no solamente por el reconocimiento muy merecido, sino también porque estas son las cosas que nos permiten ahondar a nosotros mismos, ir a buscar historias. Como les comentaba, las cosas que yo me enteré y que no me imaginaba, de los postres, del uso del azúcar, de que era caro y barato en la época de la colonia, es maravilloso, o sea que es un camino que me parece muy interesante de transitar. Como les decíamos, el 16 se celebra el Día del Panadero y el Día Mundial del Pan, pero el 15 va a haber una celebración específica del Centro de Panaderos en el Mercado Agrícola de Montevideo. El sábado 15 va a haber clases magistrales en vivo de marsellés y de otras cosas, o solo de marsellés? No, solo de marsellés. Es mañana, sábado, en el MAM va a haber cuatro clases express de pan marsellés, que como tú decías, cuando celebramos los 135 años, esa clase la tuvieron la vicepresidenta de la República y la intendenta de Montevideo, que participaron de una clase de pan marsellés. Que ya vi que por las redes del centro están dando la receta. Yo lo intenté, pero no queda igual que en la panadería, pero no importa, creo que hay que intentarlo. Así que después te vamos a pedir que nos des la receta, la buscamos por ahí y nos la das. Pero vamos a ir un poco a esa historia de la que veníamos hablando, ¿no? Y había una frase por ahí que la producción que Alex me había dejado de Willy, que es Uruguay tiene una historia corta, aunque siempre más larga de lo que suponemos, porque en realidad empieza en el mundo virreinal. Esa historia también es muy rica y normalmente no la asiminamos como propia. Que tiene mucha razón, sí, nosotros decimos, no es desde la independencia, es desde que alguien se instaló, bueno, mucho anterior a la colonia, ¿no? Pero desde que empezó a haber algunas costumbres de lo que hoy consideramos civilizado. Entonces, ¿cómo se está abordando todo esto, Willy, de estudiar un poco esas otras tradiciones que son en sí mismos patrimonios, pero que no siempre las valoramos? Bueno, a partir de la Convención de UNESCO del Patrimonio Material ya en este siglo, el Uruguay ascribe a esa convención y por lo tanto lo transforma en ley. De la misma manera que en estos momentos estamos haciendo lo mismo con el patrimonio subacuático y que está para ser tratado en el Parlamento. Una vez que eso se incorpora, se transforma en ley, y aunque tu marco legal, que en este caso era la ley de patrimonio, no hubiese reflexionado, pensado o incluso hubiese querido declarar o proteger bienes inmateriales, la ascripción a esa convención nos permite hoy trabajar con el patrimonio inmaterial. Este es un cambio importantísimo porque es un cambio que se produjo en el ámbito académico, en el ámbito universitario, en la UNESCO, etc. Y nosotros de esa manera ayornamos la ley y empezamos a trabajar con fuerza ya en la administración anterior, pero ahora, digamos, mucho más ascriptos a lo que es, digamos, el procedimiento que UNESCO establece respecto de cómo debemos trabajar en el patrimonio inmaterial. Y así hemos empezado con áreas como la huasquería, como la payada, como el deporte, y por supuesto que también con lo gastronómico. Pero en lo gastronómico venimos mucho más retrasados. Esto que planteó Álvaro Pena y el Centro de Panaderos nos obliga, digamos, a acelerar el trabajo fundamentalmente en la línea de la panificación. Y, bueno, este es como un comienzo. Está buenísimo que se vaya trasladando, bueno, a todos los ámbitos también, como se le llaman, inmateriales, que a veces tienen mucho más materialidad que algo concreto, porque cuando se instalan nuestras memorias o nuestros sentidos, ya queda, ¿no? Por algo estamos hablando del marsellés, que durante, bueno, ahora les voy a preguntar, pero durante años capaz que no se hablaba tanto. Y es fundamental esa investigación histórica, porque los uruguayos a veces dejamos un poco de lado pensando, no, somos nuevos, somos no sé qué, no es nuestro. Pero, ¿quién sabe un poco de ustedes de la historia del marsellés en Bartugular? Vos seguro, Gustavo. Bueno, estamos... Vos también, Marcelo. Estamos trabajando, bueno, yo no sé si lo decís por mi edad, pero... No, no, porque están... Conozco... Hace 50 años ya comía pan marsellés. Si fuera por eso yo también sabría, lo digo de la historia real como expertos. No, 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 te enterraste solo, te enterraste solo, Gustavo. Empezamos a trabajar con este tema, empezamos a trabajar y a recabar información internamente en el Centro de Panaderos, hemos contactado panaderos veteranos, hace poquitos días hablábamos con Ramón Fernández, que fue uno de los pioneros en impulsar la escuela de panadería del Centro de Panaderos, que ya está retirado, está jubilado, y nos decía que cuando él era niño ya comía pan marsellés y él tiene cerca de 80 años, así que, bueno, pensamos que el pan marsellés tiene cerca de los 100 años, tenemos que armar, tenemos que buscar documentación, tenemos que... Por eso nos acercamos a la Comisión de Patrimonio, para ver cuál es el camino y cuáles son los pasos que tendríamos que dar para que esto sea realmente documentado y que tenga valor. Aprovecho de preguntarle a nuestros oyentes si ustedes comen pan marsellés o si comían o si volvieron a comer, si lo encuentran fácilmente en sus panaderías de barrio, porque a veces no todas las panaderías lo estaban haciendo, si tienen un lugar favorito para comprarlo, bueno, ya saben, nos pueden mandar mensajes al 091-5252-5252 y siempre nos vienen muy bien todos estos piques y compartir un poco esa memoria gustativa y ojalá que se presente gustativo. Rosario, ustedes siempre, bueno, con la historia que tienen, siempre hubo marsellés, siempre produjeron... Bueno, eso es un poco lo que vos decís, hubo una en la época, sobre todo cuando yo era más chica, que sí había un consumo un poco más masivo, después con el correr de los años eso fue debilitándose y pasamos a, bueno, a otro tipo de panes, tipo porteño, la flauta, la baguette, y quedó medio relegado el tema del marsellé hasta que, bueno, el Cipu, la verdad, ya el año pasado empezó con toda esta movida y sobre todo este año ha empezado mucho más, el consumo aumentó, se lo comentaba a Gustavo ahora antes de entrar, que desde que estamos haciendo esto, que es de los primeros días de octubre, la gente te lo va a pedir y lo prueba y van chiquilines que antes capaz que no lo tenían registrado, que nunca lo habían probado, y realmente aumentó bastante el consumo y, bueno, me parece que es fundamental y está muy bueno también, ¿no? ¿Cuáles son las características, Marcelo, de un pan marsellé bien hecho? Porque tiene como esa especie de... no, especie no, harina de maíz, ¿no? Harina de maíz, sí. Especie de olla. Claro, tiene algunas características que a mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque en las cuestiones estas del patrimonio, de la identidad, digamos, de los productos uruguayos, sobre todo gastronómicos, ¿no? No es sencilla, ¿no? Porque en general, en el mundo, los productos gastronómicos no tienen historias tan largas, porque hay productos muy antiguos, pero hoy no se consumen, digamos, como en el medioevo, digamos, aún en Europa. Sí, ni siquiera el pan, ¿no? El reconocimiento, digamos, de las cosas que se consumían hace años es complejo aún en los países que tienen largas historias. En los países como el nuestro, que es un país con una historia, digamos, más reciente, que además está vinculada a muchas migraciones, en fin, a intercambios culturales. Es complejo encontrar. Y son pocos los productos que son diferentes, además de lo que creo que es una de las cosas que hace a la identidad, que sean diferentes de lo que se consumen en otros lugares. Nosotros tenemos dificultades porque, claro, tenemos vecinos que se nos parecen mucho. Y además tradiciones europeas, claro, de la carne, de cosas que son muy similares. Y el marcesis es precisamente una de las cosas que uno puede claramente decir, no hay otro igual. ¿Y cómo sabemos eso? Tiene dos o tres cosas que son características. La primera es la... Bueno, tiene una receta que es una receta de pan, digamos, que en eso no se diferencia tanto de otros panes, porque, bueno, el pan lleva cuatro ingredientes que son básicos y en eso es común. Pero el procedimiento con el que se elabora es diferente, por lo menos, de todo lo que se ha recabado en América Latina, digamos, en Argentina, en Chile, que hay uno parecido, en España, que es un lugar de tradición. Y yo creo que las dos características que tienen es que la forma en que se arma, se pliega, esa forma de herradura que tiene, se hace pegando dos partes de masa con una especie de engrudo, digamos, que se llama Mistela, que hasta el nombre a mí me resulta raro, porque Mistela es el nombre de un vino dulce, el vino de misa, digamos. Pero Mistela es como un derivado de una mezclita de algo. Pero es una mezcla simplemente de agua y harina que se utiliza como un... adhiriendo las dos partes de la... Entonces, lo que uno ve en la forma de herradura no es un corte, sino que son una masa plegada. Que se pega. Y eso ya es una característica particular. Y bueno, la harina de maíz, que también es otra característica. Que lo recubre. No está hecha de harina de maíz, sino que lo recubre. Se trabaja, digamos, la masa sobre una especie de colchón de harina de maíz y se le adhiere más o menos, de acuerdo a las características de la herradura. Ahora, es un pan rosana que no se puede hacer... o sea, ese plegado lo hace un panadero a mano. Sí, es totalmente a mano. Totalmente a mano. Porque a veces la baguette u otras formas se pueden hacer... Con una máquina. Claro. Bueno, uno encuentra, a veces se dice que uno encuentra, por ejemplo, en Chile hay un pan muy, muy, muy tradicional que se llama marraqueta. Pero es un pan que se hace pegando dos partes de masa, digamos. Y en España, con una historia similar, eso es lo que me decían incluso algunos amigos que viven en el sur de España, pero difundido en toda España. Hay un pan de origen catalán o del sur, del sur, no, perdón, de la soña de influencia catalana, digamos, que se llama joguette, que quiere decir larguito. Pero también es un pan que se arma de una manera diferente, se enrolla, digamos, se forma más como una barra, digamos, enrollada, después se corta transversal y después se le hace un corte antes de entrar al horno, digamos, que le da una forma que cuando uno lo mira, se parece, digamos. Pero bueno, el procedimiento es bien distinto. Igual se ve que la forma de hacerlo algo también termina incidiendo, bueno, obviamente en su crocantez. Y en ese interior que queda como un poquito más ahuecado, no es tan concreto como en cantidad de migas. Está compacta la miga, es más aeriada. Exacto, que a mí me gusta. Sí, es una miga más suave, digamos, que se presta, claro. Sí, sí. En eso el armado es una de las cosas que da esa característica, digamos, a la miga. Lo que iba a comentar era que el yoguete en España sufrió una historia parecida, o sea, era un pan muy tradicional de las meriendas de fines del siglo XX, digamos, por decir algo, y que se fue perdiendo en favor de la baguette o de los panes de barra que se hicieron más tradicionales en los últimos años. Claro. Y ahora hay una también como un intento de traerlo de nuevo. Y yo creo que una de las cosas que hace que sea interesante este pan es justamente que como es una pieza individual, digamos, y se asocia mucho a comer un sándwich, por ejemplo, o da ganas de hacer... Bueno, acá en la invitación que hacía el Centro de Panaderos para mañana, para las clases, decían, por eso te mandamos, bueno, acá nos mandaron un marsellés de regalo para que lo comas como más te gusta, solo, con manteca, con mermelada o con salame. Y sé que hay muchas más opciones, pero todas estas me parecieron fabulosas. En particular, ahí digo mi gusto, para mí como con manteca no hay, y más si está... No, no, no es súper caliente, pero ha salido hace un ratito. También es un pan que guardado banca bárbaro para unas tostadas, aunque no tenga la forma más adecuada. Y acá discutíamos por el salame, es deliciosa. A Rosario le gusta el salame y queso, a mí salame y manteca. ¿Vos, Willy, cómo te gusta? Solo con manteca. Vos con manteca, solo con manteca. Pero Willy nos estaba contando igual que él va mucho a la panadería 25 de mayo, cliente, asiduo, pero mañana no desayuna con manteca. ¿Con qué desayunas? Bueno, muchas veces compro una masita que se llama herradura, que para mí la mejor se hace realmente la 25 de mayo, que en la comisión le llamamos la casa del vicio. Así es identificada dentro de la comisión de patrimonio, muchos compran antes de llegar. Hay que sacarse la cabeza de que el pan es un vicio. El pan hay que consumirlo, como todo en la vida, que hemos hablado acá, con cierto cuidado, porque bueno, comer pan todo el día, con moderación, pero sí es muy bueno. Capaz que nos pasamos de un lado para el otro, ¿no? En mi casa no se podía almorzar sin pan porque había lío, y ahora, bueno, no siempre hay pan fresco para... No hay almuerzos mucho tampoco familiares, pero no hay siempre pan fresco, pero está bueno que cuando uno tiene, no sé, alguna cena o algún almuerzo rico, y bueno, y después el pan en todas las aplicaciones de las que hemos hablado. Vamos a ir a la primera pausa, volvemos enseguida, porque tenemos mucho más para hablar del pan marsellés, de este camino hacia el patrimonio, y con cuatro expertos que nos acompañan, así que ya volvemos con la sobremesa. Volvemos con esta sobremesa deliciosa dedicada al pan marsellés, muy cerca a dos días del Día del Pan y del Panadero, que en este año en particular se va a centrar en el pan marsellés porque, bueno, el Centro de Panaderos viene haciendo esfuerzos ya desde hace un tiempo para volver a poner en valor este pan tradicional, que todo indica que es muy uruguayo, que tal vez alguien tomó alguna idea de otro lado y dijo, bueno, voy a intentar recrearla como puedo, pero la realidad es que hablando acá con nuestros expertos, con Gustavo, con Marcelo, con Willy, con Rosario, no está todavía clara cuál es el origen, ¿no? ¿Quién fue el panadero capaz que lo hizo por una vez? Bueno, y debe ser difícil llegar a escarbar todos esos orígenes. De hecho, eso es el trabajo que está emprendiendo la Comisión junto con el Centro. Pero bueno, les pedimos ayuda a los oyentes. Ya algún dato nos empezaron a pasar, y ahora les cuento, pero si tienen datos nos los pueden pasar por el 091-525252 o también por cipu, arroba, cipu, con c, punto org, punto ui. Después les dejamos en la web, cuando subamos el programa, les dejamos también el correo electrónico, porque vayas a ver, ¿no? Uno empieza a hablar después y sale, porque mi abuelo, el panadero, o el no sé qué, o el vecino. Y aquí hay algunos datos que quiero leerles. Uno de ellos me dice, uno de los oyentes, que el que había hecho un poco el rastreo de esto es Gabriel, Gabriel Vialitovsky, que acá tuvo durante mucho tiempo el programa El degustador itinerante. Y él había hecho un poco el rastreo del marsellés más clásico en las panaderías de Montevideo. Así que ahí hay un dato interesante. Ariel Fernando nos dice, soy fanático del pan marsellés. De los mejores marselleses es el que hacen en la Mahark, justamente en la panadería de Álvaro Pena, aquí en Villa Viarritz. Además, recuerdo cuando... Es que además el otro día pasé por la Mahark, que no iba a ser muchísimo, y está impresionante, porque sigue teniendo todo lo muy clásico, pero también, bueno, envasado para que sea fácil de llevarse. Está bien pensado. Recuerdo cuando trabajaba en Ciudad Vieja, nos dice Ariel, en el bar de Pepe, Rincón Casi 33, hacían un chivito en pan marsellés. Espectacular. Qué buena idea, ¿no? Un chivito en pan marsellés. Ahora vi que se está... Ya hemos hablado de chivitos acá, pero se está innovando bastante en los panes del chivito, no solamente en el pan de Viena, que igual sigue siendo mi favorito para el chivito. Después por acá, María Luisa nos pregunta si hay alguna propuesta sin gluten de pan marsellés, porque se lo tienen totalmente desaconsejado, pero era fanática del marsellés tibio y con manteca, igual que todos nosotros. Bueno, vamos a intentar averiguarlo, pero ahí, María Luisa, si algún panadero tiene alguna cosa... Debe ser bastante difícil sin gluten, ¿no? Debe ser complicado, ¿no? No, no, debe ser fácil. Me escribe Miriam por acá, que después te escribo Miriam, porque ahí agradece y dice escuchar los viernes los programas, así que gracias, Miriam. Y bueno, hay un montón de datos y nos pueden seguir pasando, porque ya empezamos a rastrear esa historia que después ustedes van a tener que sistematizar. ¿Cómo se hace eso, Willy? Bueno, yo creo que primero debo hacer una aclaración. La Comisión, con seguridad, no va a empezar estudiando el pan marsellés. Va a empezar a estudiar la panificación como una práctica, que es realmente lo que es el patrimonio inmaterial a tener en cuenta. Hay quien podrá decir, bueno, pero la panificación existe en todas partes del mundo. Sí, pero el pan marsellés es un producto que adquiere una notoriedad por su relación con el país, por su proceso, etcétera, y en ese sentido va a tener que tener un análisis particular. Pero capaz que no es el único, primera cosa. Recién salió la galleta de campo. Bueno, la galleta de campo ya está en otro lugar. De todas maneras, acá lo que le interesa al patrimonio inmaterial es la práctica y ver de qué manera esa práctica está sentada, tiene una carga de identidad importante, se mantiene, cómo participa la comunidad en la realización, en la aceptación de ese producto de la práctica. Y bueno, por supuesto, también ver quiénes integran la comunidad de la panificación, que pueden ser actores muy diversos. Todo esto es lo primero que se tiene que abordar. Por eso una declaratoria de patrimonio inmaterial es un proceso largo. Los bienes materiales llevan un tiempo de promedio, cuatro o cinco meses, porque hay una investigación concreta. Pero aquí, donde es una práctica viva, hay que realizar un contacto muy amplio en todo el país. Y a su vez... Y con dificultad para acceder a las fuentes, porque no son fuentes materiales muchas veces tampoco. Fuentes de un libro, quiero decir. No, por supuesto que también se hace la investigación. Pero, es decir, lo que se tiene que ver con viva hasta la práctica. Como esto... Los bienes inmateriales no son bienes que existieron y desaparecieron. No, son bienes que están en proceso, que están vivos, o que pueden estar en riesgo de desaparición, pero que requieren justamente analizar cuál es el estado actual. Y eso, para eso, la única manera es contactar a quienes trabajan. Y no nos olvidemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que está mucho más avanzado y posiblemente en los primeros meses del año que viene esto ya constituye patrimonio inmaterial del país. Me refiero a la producción de la lana. Eso está siendo trabajado, ya lleva un año de trabajo. Existen razas en el país que son únicas. La merilín, por ejemplo. Una raza que es una mezcla de merino y lingón. Eso no existe en otro país. Es una mezcla, una lana, resultado de una mezcla de razas que se produjo en el Uruguay. Bueno, eso es interesante. Es un producto concreto que aparece. Y además, eventualmente, puede tener después asociado a eso una cadena de valor. Porque si vendés la merilín uruguaya, andás a ver, no sé, estoy inventando. Después vendrán las denominaciones de origen que entrarán en juego, etc. Pero lo que me parece importante es que ahí nosotros tenemos un producto dentro de la práctica de la producción de lana que tiene su particular condición de identidad. Quizás hay otros. Pero la única manera es estudiar la práctica en su conjunto. Claro, entiendo. Y lo que es interesante es que la panificación en Uruguay, y yo, la verdad, empiezo a conocerlo esto. Me quedé maravillado cuando fui al centro de panaderos a ver, por ejemplo, el cuerpo de enseñanza, la actividad, digamos, de transmisión del conocimiento. Esto también va a formar parte de la cuestión inmaterial. y cómo están ordenados si hay, bueno, asociaciones, agrupaciones, pueden haber más de una. Bueno, todo esto es lo que tenemos que ver y ver a todo ese conjunto como el patrimonio inmaterial. Claro. Rosario, ¿cómo lo hacen ustedes en la 25 de mayo? Bueno... ¿Es un panadero especial? ¿Es el mismo que sabe hacerlo? No, bueno... ¿Se puede hacer conjunto con todo el resto? Bueno, sí, sobre todo en la 25 de mayo, bueno, hay un grupo, esto se hace siempre en la panadería de la noche, nosotros tenemos panadería a dos turnos, de mañana y durante el día, perdón, y de noche. Lo hacen más que nada en la noche, son un grupo de, bueno, en este momento cuatro panaderos. Cualquiera lo puede hacer, no es alguien particular. Lo que sí, bueno, hablábamos un poco es el tema, bueno, del horno a leña, que en nuestro caso, bueno, todo lo que es panificado se elabora y se cocina ahí, que creo que también influye. ¿Por qué en alguna panadería ya se cambió a horno? Hay unos eléctricos, rotativos, o sea, hay diferentes tipos de hornos, ¿no? Pero ustedes decidieron conscientemente seguir con leña, ¿por qué? Nosotros toda la vida. Porque es un... Creo que es algo característico nuestro, ¿no? Siempre estuvo el horno a leña y es el mismo desde los comienzos, obviamente se fue refaccionando y manteniendo y todo, pero bueno, todo, te diría que la mayoría de la producción se cocina en ese horno. Entonces creo que también es un distintivo. Claro. Y bueno, es algo que también forma parte de la historia de ese marseller. Vos sos joven, pero ya en... ¿Hace cuánto que trabajás vos ahí? Que estás en el local. No, bueno, sigamos desde que estoy desde que nací. Claro. Desde que nací. Ahora tengo 38 años ya trabajando, digamos, oficialmente 20. Ah, bueno, un montón igual. Porque es esto, es normal esto de que suban y bajen las tradiciones, digamos, como que vuelvan productos o que vengan las modas al revés y se lleven puestos a todo lo que se hacía hasta ahora. Bueno, es muy normal. Yo hubiera estado justo pensando en eso porque estaba ahí en el mostrador, en el movimiento diario y te pongo otro ejemplo que no es el pan marseillé. Nosotros hace años hacíamos unos bizcochos de anís. Sí, es verdad. Un típico bizcocho de anís. Que a mí particularmente no me gustaban nada y mi abuela los adoraba y me los mezclaba. Desde la época de la colonia. Bueno, me imaginé, me imaginé. El bizcocho de anís cuando te los mezclaban con los demás querías matar. Te querías matar. Bueno, mi padre, que bueno, Gonzalo, que ahora ya tiene 70, que es uno de los propulsores de la 25 de mayo, hace dos años dijo, bueno, vamos a empezar a volver a hacer el bizcocho. Bueno, papá, no se lo vas a vender a nadie. Digo, olvídate de eso. Y es el día de hoy que dentro, con la otro tipo de factura que nosotros tenemos, es de los más vendidos. Mirá. Y porque además no se ve conseguir en muchos lados. Era algo que se había perdido. Y como es, un montón de cosas más. El bizcochito de anís se ve que era además una tradición anterior a nuestra generación, porque a mí no me gustaba. No, a mí capaz que ahora me encantaría. Vos ahora me lo das y me encanta. Y seguramente me lo pasaría lo mismo. Me lo das, ahora lo comes y me encanta el bizcocho de anís. Pero cuando era chica estaba, no. Salió un poco del rango de sabores infantiles que son bastante acotados en general. Pero vos contabas, Willy, que viene de hace mucho. digo, hay muchas crónicas que hablan del anís mezclado desde hace mucho tiempo. Y a mí me pasaba lo mismo. No me gustaba nada cuando era chico y con el tiempo fui cambiando de gusto. Después habían, yo qué sé, los borrachos, por ejemplo. Bueno, el borracho es otra cosa que está volviendo también que se había perdido. Recordadmelo. El borracho, bueno, es como un bizcochuelo en realidad de masa de pan que después lo embebes en un almíbar que tiene... Antiguamente era en vino. Bueno, sí, tiene un poquito ahí, ahí va, tiene algo ahí. No manejes después del borracho, aunque sea un bizcocho. Claro, y después, bueno, le pones coco por arriba, también era un clásico. Claro. Y también... Son formativos porque tienen colores. Claro, pero también se había perdido un poco. Sí, absolutamente. Y ahora, nosotros lo hicimos también con él el año pasado y a veces no lo hacemos y la gente te pregunta, ¿no van a ser más al borracho? O sea, es como que... Está buenísimo que vuelvan. Traes ese recuerdo, ¿no? De la infancia. Sí, sí, sin duda. Gustavo, ¿ustedes por qué eligieron el marsellés? Un poco así por los 100 años, pero ¿de dónde salió la inquietud? ¿Veían como que se venía perdiendo un poco la tradición? Nos dimos cuenta que cada vez que hacíamos marsellés o que mostrábamos el pan marsellés, a todos nos pasaba que nos traía recuerdos de la infancia y todos decían el pan marsellés calentito y con manteca. Entonces dijimos, bueno, eso hay que aprovecharlo, hay que utilizarlo. En otros países tal vez lo están usando con sus productos porque, por ejemplo, vemos hoy en día la focaccia de romero y oliva con sal de limón y la focaccia es un pan común y corriente de los italianos que les supieron dar un giro para que sea moda, para que sea tendencia y dijimos, bueno, ¿por qué no nosotros hacer eso mismo con los productos nuestros? Es súper importante lo que decís porque tiene que ver con las cuestiones de origen, de denominación de origen que no todos tienen una denominación de origen como si fuera champán o todas estas cuestiones que están restringidas pero que se asocian muy fuertemente a nuestra identidad, a nuestros recuerdos. Entonces, como movida también marquetinera, no solamente tradicional, me parece muy interesante. Claro, nosotros pensamos que hay que usar eso y darle, no sé, nuevos usos, nuevas aplicaciones, nuevos sabores al pan marsellés y por qué no ofrecer a los turistas un pan típico de acá con un giro más moderno que puede ser, no sé, aceitunas o hacer un choripán con marsellés o bueno, Marcelo sabrá más de cómo armar el maridaje, pero esa es un poco la idea. Un buen sándwich con marsellés, en realidad creo que todos podrían ser, Yo hice uno con marsellés de cordero. Ah, qué rico. Cordero también es uno de los productos que se intenta... Cordero troceadito... el cordero estaba abraciado, entonces, digamos, deshebrado y bueno, con unas salsas, etcétera, y había funcionado muy bien eso, lo hice durante la pandemia. La pandemia también, la verdad que más allá de que nos complicó la vida, ayudó un poco a... En el tema pan, yo creo que ayudó, no sé, al principio fue complicado porque hubo que cerrar todo, pero después la gente... Yo consumía más pan de lo normal al estar en mi casa. No sé. Sí, yo creo que la pandemia obviamente tuvo su parte complicada, compleja, que nos pegó a todos, pero creo que a la panadería y sobre todo a la panadería de barrio, le fue bien, o sea, porque arrimó a la gente... Y eso es súper importante. Que claro, que eso creo que se había perdido un poco. También, uno toma más conciencia de lo que consumía, porque empezabas a estar investigando un poco más, entonces, dejabas capaz que de comprar esa flauta de pan que podías conseguir en el supermercado con todo lo que eso conlleva, de aditivos, mejoradores, irse a algo un poco más artesanal, del día, fresco, ¿no? Y además, después que volví, yo pasé un tiempo sin ir a la panadería o sin ir frecuentemente a la panadería por, bueno, la vida, la locura, los tiempos, que son todas excusas, porque en realidad uno puede ir a la panadería igual, no voy a la panadería todos los días, pero cuando voy me quedo un rato, me quedo chusmeando más allá de lo que compro, ¿no? Ay, mirá, está esto, y ahí volví a comprar la galleta de campo, que la compraba solo cuando me iba para afuera, y ahora es la tostada favorita en mi casa, que es con galleta de campo, entonces, bueno, la vuelta a las panaderías tiene que ver con todas estas tradiciones, sí, Willy, me decías. Eso es un aspecto, por ejemplo, que hay que estudiar también, la panadería es también un espacio de intercambio, es un espacio de, a veces, de discusión, no se lo llevemos la importancia histórica de la panadería de Vidal, ¿no?, en nuestra historia, o sea... Contala, contala, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, decir un poquito. es un lugar de reunión de los patriotas, donde se entretejen una cantidad de estrategias y de acciones, espacios de discusión conceptual, histórica y política, ¿no? Entonces, podríamos pensar en otras más, posiblemente en muchas más, y me parece que esto es también, es parte de lo inmaterial, los conocimientos, ni qué hablar, que se dan allí, los nombres de los panes resultantes, o de las masitas, o de lo que sea, o de los bizcochos, son muchos los intangibles, o mejor dicho, los factores inmateriales que hay que tener en cuenta en un proceso de este tipo. En la producción hablábamos con Alexandra y me sugería, y es muy buena idea que lo ha hablado contigo, Marcelo, el tema de lo irregular que es en Uruguay y en los restaurantes, sobre todo, el tema de la canastita o la panera, ¿no? Que en algunos lados es un pan, en otros son 20, en otros son... En otros hay marsellés, también, cada vez lo he visto más, sobre todo en algunas parrilladas. ¿Vos estuviste... Te dio curiosidad un poco eso? Es que a mí me parece que, bueno, yo creo que en la panadería en general hay una vuelta, esto que decíamos recién, hacia lo artesanal, hacia buscar este... Los restaurantes eran un lugar donde el pan estaba muy masificado, digamos, ¿no? Es decir, los restaurantes para aliviar su proceso, claro, bueno, el restaurante tiene otras cosas que hacer y alivian a su proceso, entonces compra pan y muchos lugares, incluso panaderías que daban el servicio a los restaurantes, empezaron hasta a envasarlo el pan, entonces era tradicional, ir a un restaurante y tener el pancito, el minocito, ¿eso era por algo bromatológico? No. Sí, pero ahora vos vas y no está. O sea, no entiendo. Yo prefiero sin... A mí me da un poco de depresión, así que... Bueno, si ese pan es producido por el restaurante puede estar sin la bolsa, si es comprado a un tercero tendría que estar debidamente embolsado y con su registro, ¿no? Su rótulo. Ese es el punto, claro, los restaurantes, algunos restaurantes, todos los restaurantes, pero hay restaurantes que... No necesariamente incluso los grandes, porque hay algunos chiquitos, algunos lugares chiquitos que hacen un pancito más artesanal, más cuidado, con un dip, entonces, lo presenta. Y algunos restaurantes importantes, incluso con cocineros muy importantes, renombrados, que se han preocupado por la historia esta del Marceses y por empezar a producirlo. Me pasó así con un amigo que es uno de los chefs de los hoteles grandes de Montevideo, que no es uruguayo, y pasó eso. Es decir, yo le comenté la historia del Marceses y él enseguida se preocupó, digamos, de que su panera de hotel tuviera, que es una cosa cuidada. Entonces, me parece que hay como un revival de estas cosas artesanales, y en la pandemia que hablábamos recién hay mucha gente que aprendió a hacer pan, o bueno, mejor o peor, bueno, son cosas de moda, pero yo creo que esas cosas son positivas, porque un cliente, un público, un consumidor que sabe más del producto es un consumidor que exige más. Y esa vuelta, esa exigencia hizo también que las panaderías artesanales mejoraran mucho sus productos, porque hay que decirlo, muchas panaderías perdieron su calidad, porque se perdió el negocio. Y en ese lugar la competencia industrial se le hacía más fácil, porque lo artesanal gana, no es la cantidad, gana la calidad. Entonces, si la calidad se pierde, entonces facilita la competencia industrial. Lo bueno de hoy es que se pueden armar tantas paneras de restaurante como impronta le quieras dar, porque hay muy buenos panes de todo tipo, y podés hacerlo con la flauta común y corriente, no la baguette, la flauta me parece deliciosa. Y si vos vas a un restaurante tranqui y te dan eso y es buen pan, ya está. La cuestión es lo que, yo creo que también acá salió un tema de bromatología, creo que a veces hay que revisar un poco esas cosas, porque es tan necesario el tema del envasado para llegar a un restaurante, no lo sé, lo estoy preguntando, pero cuando vos lo recibís como cliente no es lo más lindo. Sí, no es lo más lindo también y influye en el producto también. Claro, porque vos un pan crocante lo pones en una bolsa, después cuando lo vas a agarrar, bueno, de nylon también, o sea. Bueno, y es un producto que uno lo mira y dice, esto no es una cosa hecha con cariño, yo qué sé. No pasa con otros productos, con otros productos que yo qué sé, es un tema delicado, pero los quesos, digamos, otro tema del que se ha hablado mucho. En el mundo los grandes quesos son hechos con leche no pasteurizada, entonces, se hacen de hace cientos de años y con gran éxito. ¿Cómo se puede llevar eso? Sí, por ahora solo lo pueden hacer los artesanos. que permiten bajo ciertas condiciones hacerlo, entonces, tenés que tener el ganado muy cerca de la planta, o sea, no puede pasar un periodo muy largo, es decir, la leche es un producto que se corrompe rápidamente, ahora, el resultado de un queso hecho con una leche cruda, digamos, es incomparable al lado de una leche pasteurizada. El problema es que en el pan no tenés, porque, como vos dijiste, agua, levadura, harina y sal. No, seguramente tengas el problema de posibles manipulaciones, digamos. Claro, pero la manipulación hasta, bueno, lo dejamos para otra vez, pero la manipulación hasta que llega a la bolsa lo mismo, y bueno, no sé, digo que a veces hay que tener en cuenta que algunas regulaciones hay que ponerlas al día, ¿no? Absolutamente. Que capaz que se generaron por alguna necesidad específica y ahora se maneja de otra manera. Vamos a ir a la segunda pausa, volvemos enseguida porque tenemos mucho más para hablar del marsellés, de los panes, y al final, como ustedes nos piden mucho pique de lo que, todo lo que hay este fin de semana y el próximo relacionado a gastronomía, no lo puedo explicar. Les vamos a contar enseguida. La sobremesa, conducción Karina Novarese, producción ejecutiva Alexandra Morgan, operador de radio Oscar Romero, operador de video Felipe Penadez, locución Bruno Carballo. La sobremesa es una realización de En Perspectiva Producciones. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy volvemos a la sobremesa y ahí te decían para que te acuerdes que en realidad todos los programas de Radio Mundo se pueden escuchar online después y son muchos los que escuchan la sobremesa y me comentan dos o tres días después no siempre es fácil pegarle a la hora pero si no ya saben que queda en la web que queda en la app que queda en Spotify así que vayan a la web que en un ratito ya queda subida y además generalmente con datos como por ejemplo la dirección de mail que les pedíamos que si tenían datos sobre orígenes del Marsellés o historias del Marsellés porque ustedes van a tener que hacer como ese trabajo de puzzle de ir viendo dónde se hacía seguramente haya fotos seguramente es impresionante el material que empieza a surgir cuando se investiga porque los uruguayos también somos de guardar también bastante y bueno estábamos hablando con Gustavo de cómo es un pan el Marsellés que también puede tener un atractivo para los turistas que no hay nada que nos guste más nosotros cuando vamos a otro país es decir bueno que es lo típico que acá y vos hablabas de la focaccia por ejemplo pero hay otros y vos en Italia ves a los propios italianos caminando con el pedazo de focaccia en la mano solito no me la complique que no le ponga jamón crudo no le ponga nada voy con el coso y con como esta bolsita de papel que mandaron y acá uno de chico también iba a buscar la flauta y los coquitos no llegaban nunca a tu casa así que los coquitos le decíamos nosotros y ahora podría pasar lo mismo me imagino no sé la gente que ahora empiezan a llegar los cruzados de vuelta por suerte que a algunos se le ocurra ir a convidar al principio Marsellés y después termine siendo una movida interesante así que entiendo que ese es también el objetivo de ustedes al revalorizar estos panes claro el centro de panaderos como gremial de las panaderías lo que busca es justamente eso que las panaderías tengan un producto diferenciado un producto de valor que se pueda hacer fácilmente y que bueno reposicione la panadería de barrio como decía Rosario la panadería artesanal con un producto noble con un producto que nos diferencie porque además otra vez que hemos hablado de esto Gustavo ustedes me contaban que en las clases que dan en el centro hay muchos jóvenes que se están interesando en ser panaderos o en aprender a hacer pan no necesariamente para ser panaderos Marsellés es uno de esos jóvenes pero la escuela de panadería del centro de panaderos tiene más de 100 alumnos por semestre son cursos relativamente accesibles relativamente cortos para que se introduzcan rápido en lo que es el oficio de panadería pero hay una demanda alta de cursos de panadería por suerte después de la pandemia como que explotó más todavía y estamos a full con los salones a full si yo creo que más allá de la moda además hay algo que hacer pan a mi en Marsellés muy bien no me sale pero a otros si reconozco hacer pan es algo como que te hace sentir muy en casa te da como calidez una semana complicada el sábado te mandas un buen pan de mañana o de viernes de noche todo huele a pan todo huele mejor así que creo que por ahí va por la moda pero también por volver un poquito a los básicos Willy ustedes que están empezando esta tarea de investigar que papel supongo que muy importante pero que papel jugaba el pan en general no necesariamente en Marsellés en las comidas de los primeros años de Colonia o de donde se pudiera rastrear eso bueno el pan siempre jugó un papel clave como alimentación básica pensamos en la edad media por ejemplo era enorme también por supuesto que en el en el mundo colonial este ya en los primeros tiempos de la república uno puede ver crónicas que refieren al valor del pan este porque muchos cronistas contaban bueno llegaban al campo llegaban a tal lado y a veces no había a veces no no aparece por ningún lado pero la masa si este jugaba un un papel importante en ese sentido y para nosotros hoy juega un papel fundamental todo el conocimiento adquirido o sea este hay un factor clave que es la identidad en materia patrimonial la cuestión de en qué medida ese saber genera una costumbre ese saber también genera una práctica y cómo se va construyendo de ahí una tendencia un gusto una identidad cultural esto es lo que básicamente le interesa a la a la institución del patrimonio pero a ver también somos conscientes que una apuesta en valor patrimonial es también una apuesta en valor turístico en valor comercial si vemos todo digamos la la atención que le ha puesto Francia por ejemplo a la producción de su champagne de sus coñacs de sus panes también de sus panes ni que hablar pero uno lo puede ver en una cantidad de productos que antes estaban más liberados de a poco obviamente apareció el peso de la denominación de origen pero también hay métodos métodos de fabricar algo de producir un bien cualquier bien gastronómico que empieza a analizarse e incluso no diría reglamentarse pero a dejarlo muy claramente especificado si es tal cosa si se cumple tal proceso entonces también ahí importa mucho desde el patrimonio estar atento a esto y que quede asentado documentado no como ahora que estamos hablando de eso que todos recordamos pero no lo tenemos como una historia formal exacto que ahí es donde se pierde muchas veces del todo yo creo que además el asunto de que existan ahora bueno desde hace un tiempo pero pero ahora con un proceso sistemático de transmisión de los conocimientos de enseñanza digamos como lo que está haciendo el centro de Panador es muy importante porque ese es un reservorio digamos gran parte de los conocimientos de la humanidad el gran reservorio son las universidades son los grandes centros digamos donde se está el acervo cultural a veces nos dormimos un poco en los laureles porque en el tema del pan es un elemento tan básico tan asociado hubo épocas como vos decías edad media pero antes también donde el pan era el alimento de todos los días básicamente a veces no tenías otro alimento y sobrevivías con eso si uno va a ver las épocas de crisis las guerras por ejemplo no había manteca no había pero pan de alguna manera aunque fuera sin levadura había siempre había Rosina ¿a qué hora hay que ir a la 25 de mayo para que haya Marcele César me voy a ir rosario rosario te dije tres veces ya si no pasa nada bueno a partir de las 7 y media que es cuando abrimos ahí siempre hay caliente bueno después en el correo de la tarde ya es más difícil de encontrarlo pero a primera hora de la mañana hasta las 9 10 es habitual de mañana es lo mejor de tarde a veces podrá salir pero no estoy seguro sí pero no es muy seguro porque el horno ya está más que quemado a esa hora bueno como les decía tengo una cantidad de telegramas gastronómicos para pasar la bomba este fin de semana y el próximo y ya saben que si ustedes tienen piques también pasenlos porque bueno de todo no nos podemos enterar de hecho yo hoy me enteré de algunos que no los tenía ni en el radar ya les dijimos de lo que pasa mañana en el mercado agrícola clases desde las 11 a las 16 horas para aprender marsellés así que no se lo pierdan si andan por ahí después Marcelo contanos un poquito que tenemos la cena el otro fin de semana tenemos la cena de Basilio ahí el señor cocinero es Marcelo les leo rápidamente el menú pero después contanos por qué sale esto el menú va a ser bao, camarón, picles salsa katsu escrito así katsu y verdes es muy rico esto espárragos, remolacha cabra cabra holandesa puede ser cabra y holandesa cabra y holandesa tartar papa, huevo, alcaparra panceta, cinco especias miso, naranja coliflora, alcaucil chocolate, frutilla praliné, bizcocho especiado claro lo que haces vos das como así estaba acá bueno es una manera de indicar das como los ingredientes pistas sobre el menú muy bueno una de las cosas divertidas es que ahí se deja y lo muy bueno es que pusiste o sea estás aprovechando muy bien lo de estación ¿no? espárragos el coliflor que está delicioso ahora incluso para los que no les gustan el alcaucil contanos dónde sale esta idea la idea es bueno es una cosa que se estira en muchos lugares puertas cerradas una casa un lugar digamos para hacer un evento gastronómico puntual así que bueno capaz que lo repetiremos en algún otro momento pero es eso es una casa de pocitos donde vamos a hacer esa actividad un menú así de cinco pasos con algunas cosas reservadas para que la gente se sorprenda con buenos vinos va a haber vinos de Cerro del Toro que están buenos y bueno los que quieran obviamente pueden ir a ver al Instagram al Instagram de la cena de Basilio la cena de Basilio o al tuyo y las reservas son por el 099 198 908 también se los dejamos cuando subamos el programa a la web este fin de semana también está la bioferia que tiene su parte gastronómica que vale la pena ir a investigar un poco allí es una cantidad de experiencias sustentables stands, talleres experiencias, charlas y gastronomía además de música de 11 a 19 en el Parque Grauart creo que es los dos días sábado y domingo este fin de semana también Montevideo pop-up si no me equivoco y el siguiente fin de semana Destino Piriápolis tiene una nueva edición del evento Entre Fuegos que es muy famoso en la playa La Rinconada ahí los los cocineros de Piriápolis y Punta del Este preparan platos para el público a orillas del mar ojalá que haga buen tiempo porque el plan suena hermoso comer al lado del mar que más necesitamos y estaba leyendo esto simplemente un pique para los que siguen cruzando para Buenos Aires para los que seguimos cada tanto cruzando para Buenos Aires salió la lista de los mejores bares del mundo los 50 mejores bares del mundo que está muy interesante porque muestra la evolución también de eso el mejor está en Barcelona se llama Paradiso por primera vez le arrebata el liderazgo a Londres que en general ganaba en tema de bares y tragos el Paradiso parecería que se esconde detrás de una fachada que parece un comercio de Pastrami pero es un bar muy elegante todos los años tienen un concepto particular y este año se han enfocado en la evolución de la humanidad entre los más recomendados está Fleming inspirado en el descubrimiento de la penicilina explora la fermentación con un borde de esporas de hongos me pareció muy creativo no sé si me animaría a probarlo no, obvio que me animaría pero les decía que en esta lista de 50 hay 3 bares de Buenos Aires en particular que yo no conocía así que me lo anoto en la lista de pendientes el bar Florería Atlántico el 3 Monos y el Cochin China o sea que los 3 vale la pena si andan por allí vayan a uno de los mejores bares del mundo señores marselleses uruguayos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Gustavo muchas gracias Rosario no Rosina Rosario muchas gracias Marcelo y muchas gracias Willy la verdad que vale la pena recorrer estas historias o por lo menos empezar a buscarlas que es el objetivo creo que vamos a dejar a muchos con muchas ganas de ir a buscar marselleses si mañana los esperamos tenés más gente de lo habitual después nos contás bueno como no muchas gracias por estar por ahí ya saben que en un ratito queda todo subido a la web mándenos sus mensajes díganos que quieren escuchar las próximas sobremesas y disfruten este fin de semana todo lo bueno que hay para hacer y en los que se vienen que bueno hay que aprovechar la primavera incluso cuando a veces viene un poco complicada buen viernes y nos escuchamos y nos oímos el viernes que viene la sobremesa repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video